Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí desde Honduras para el mundo entero. Un saludo a las noticias de Colón. A las noticias de Colón, medio que se mira Nacional de Honduras de Centroamérica, a nivel de otros países del mundo, en Colombia, Estados Unidos, Europa, en otros medios, también en países internacionales que se mira este medio. A nivel internacional se mira las noticias de Colón. Creo que Shakira también está, este medio también lo mira. Quiero decir que para mí es un honor como Shakira hondureño, figura internacional y artista nacional e internacional. Para Honduras y el mundo entero. Lamento mucho un saludo a Shakira. Le quiero mandar una gran artista de talla nivel mundial. Es mi ídolo, que siga haciendo más música para esos miles, millones y millones de fanáticos que tiene. Igual como yo hay figura pública en Honduras, a nivel internacional también, bailando la música de ella. Es un honor para mí y utilizar mi fama y mi imagen para seguir ayudando a los niños de aquí de Honduras y Centroamérica y otros países que también he colaborado. Y voy a seguir colaborando en general a la gente que lo necesita, sean hondureños, sean guatemaltecos, sean salvadoreños, sean africanos, venezolanos, cubanos, haitianos, ecuatorianos, peruanos que hemos apoyado, que vienen inmigrando también de esos países. Bueno, quiero lamentar mucho lo que pasó con Piqué y Shakira, la relación que definitivamente se rompió. Estoy con Shakira, yo soy Shakira, te mando un saludo. Shakira Hondureño, sigue adelante, sigue haciendo música. Hay dos nuevos enamorados que tú tenés también, que es capitán, los actores de Hollywood, que están por ti. Y nunca hay que quedarse, sigue adelante con tu carrera artística. Y yo te apoyo desde Honduras para el mundo entero. Shakira Hondureño y artista nacional e internacional, Marcelo Woj. Te apoyo, te respaldo. Y siempre, para mí como figura internacional bailar la música, todas las canciones de Shakira suyas son éxito mundial. Una gran artista, un ídolo que nadie, ni otro artista va a llegar donde tú has llegado, Shakira. Que es una figura mundial y con una trayectoria mundialmente reconocida en países de alto nivel. Y por la nueva canción te felicito, que está en los primeros lugares de los países de alto nivel. Y millones de seguidores que están viendo este video y que se están vendiendo millones de vistas también. Y en las revistas más importantes del mundo, en otros medios también internacionales y las noticias de Colón también. Quiero mandar un saludo a las noticias de Colón. Y yo estoy contigo, Shakira, como Shakira Hondureño, artista nacional e internacional. Que apoyo Shakira y de todos a los millones y millones de seguidores a nivel mundial y a los países del mundo. Que apoyamos. Que de Honduras para el mundo entero, Shakira Hondureño, artista nacional e internacional, que apoya Shakira. Y sigue adelante con tu carrera y tu trayectoria mundialmente. Y un saludo a tus hijos, a tus dos niños y a toda tu familia. Y un saludo a tus hijos, a tus hijos, a tus hijos y a tus hijos.